Otro día va pasando, y otra noche llegará, y las cosas no han cambiado. Todo sigue siendo igual, tal parece que es inútil, intentarlo una vez más, yo lo intento, tú lo intentas. El mar, la intensidad del mar me hace llorar, al recordar la soledad que un día llegó a mi vida. El mar, con su rumor de amor de infierno. Quiero dejar un día, la gran tristeza de mi lugar, quiero que ya mis ojos, no tengan penas para llorar. Y me fui, caminando por los gitanos, corriendo el mundo para olvidarte. Y me fui, recordando todas las cosas por las que uní. Aunque nos pueda, debemos apartarnos, es una tontería que insistamos, pues en lugar de amar, nos lastimamos. O sea, tú lo has visto, cuantas veces intentamos, hallar la forma de salvar nuestro cariño. Pero ni tú eres para mí, ni yo soy para ti, aunque nos duela el alma. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si te juré, nunca volver debes creerme, que cumpliré y mi promesa es no volver. Me siento atada, solo soy veleta, sin ti no soy nada, si estoy alejada de tu vida. Me seme, cariño me seme, me seme, en tu cuerpo me seme, me seme, en tus sueños me seme. Me seme, a escondidas, un mundo inventaremos, donde estemos sin todos nos vemos. A escondidas, pero nos amaremos, seguiremos, luchando hasta el final. A escondidas, los dos encontraremos, el momento preciso de escapar. Un día, cuando tendrás a mí, sabes que con el tiempo tendré tu amor. Volverás otra vez, a escuchar junto a mí, que te quiero. Volverás a vivir, los recuerdos de ayer, hoy de nuevo. Volverás a vivir, volverá la ilusión, nuestra casa llena de combustión. ¿Qué me juraste? ¿En dónde está? Contéstame, por Dios. ¿Qué fue del mundo aquel que me pintaste? ¿Y que después borraste, con tu adiós, vuelve pronto. El día se va, al dormido, segura estoy, con tu amor, yo soñaré. La vida tiene un sin sabor, una muy grande soledad, mi pequeño, mi pequeño amor. La vida tiene un sin sabor, una muy grande soledad, mi pequeño amor.